El bosque amazónico esconde numerosos secretos, pero es sin duda alrededor de los insectos que encontramos la mayor cantidad de interrogantes. Empezando por esta fascinante atracción que ejerce la luz de un foco en los insectos voladores al anochecer. Los científicos han estimado que dentro de un rayo de solamente 3 kilómetros de bosque en Yasuní vivían alrededor de 35.000 especies de insectos, casi la mitad de todas las especies de insectos descritas en todo el continente norteamericano. Todos los insectos y los invertebrados en general juegan un rol crucial para el buen funcionamiento de los ecosistemas y de los bosques tropicales. Aseguran la polinización de las plantas, son dispersores de semillas, sirven de comida para el resto de la cadena alimenticia, son excelentes limpiadores y finalmente reciclan la materia orgánica. Es el trabajo de los peloteros, que consiste en deteriorar a través de su digestión la materia orgánica, enterrando o reciclando los excrementos. Así, garantiza la fertilidad de los suelos, favoreciendo la formación de abono natural indispensable para el crecimiento de las plantas. En el parque Yasuní, los científicos han podido observar hasta 40 especies diferentes de peloteros en una sola diyección animal. Ahí de nuevo, el bosque de Yasuní se destaca por su sobresaliente diversidad. Desgraciadamente, estamos hoy en el contexto de una desaparición probable de algunas especies de peloteros. La causa es el desarrollo de las actividades humanas que cada día gana terreno sobre el bosque. Igualmente, la polución o el calentamiento global podrían ser fatales para los peloteros de la Amazonía. Un estudio reciente demostró que los ambientes más perturbados tienen generalmente comunidades de peloteros dominadas por peloteros de tamaño más pequeño. De hecho, las especies grandes serían más sensibles a las perturbaciones debido a su tasa de fecundidad y desarrollo más baja. Esta constatación sugiere que si esta tendencia persiste, los peloteros grandes desaparecerán antes que los peloteros de tamaño más pequeño. Sin embargo, debido a la gran diversidad de los peloteros, ¿la desaparición de los más grandes tendrá consecuencias para el reciclaje de la materia orgánica? Es la pregunta que se hizo Rafael Cárdenas, quien desarrolló un experimento en el bosque, simulando la desaparición de los peloteros en función de su tamaño. Este experimento justamente lo que hace es ponemos un recurso adentro, en este caso de excremento humano, que es lo que se acercan a comer estos animales, y les cubrimos con diferentes tamaños de malla que tienen diferentes aperturas, poniendo por ejemplo una malla muy fina en donde no entra ningún pelotero, y vemos después cuánto tiempo demora el recurso, el excremento, en desaparecer. Y el otro tipo de malla es una malla más gruesa, que permite la entrada de más especies de peloteros, o las mallas mucho más gruesas de todas las especies de peloteros, y de esa forma podemos comprobar cuán importante es el rol de estos dos animales. Gracias a este experimento, los investigadores lograron simular las consecuencias funcionales en términos de reciclaje de la materia orgánica de la pérdida de diversidad de los peloteros. De hecho, es la primera vez que se lleva a cabo a esta escala este tipo de experimento sobre el rol funcional de los insectos. Durante dos años, los científicos han repetido el experimento numerosas veces para interpretar de la mejor forma posible los resultados. Los resultados de este experimento sugieren que existe un rol particular de las diferentes especies de peloteros, que nosotros la dividimos en categorías de tamaños, y esto quiere decir que, por ejemplo, la desaparición de especies grandes de peloteros tiene un fuerte impacto sobre el ciclo de los nutrientes en los bosques tropicales. En efecto, en el caso de la desaparición de los peloteros de tamaño grande más sensibles a las perturbaciones de su hábitat, el trabajo de descomposición que realizan estos peloteros grandes no será llevado a cabo por los más pequeños. Esta falta de transformación de la materia orgánica podría tener como consecuencia un déficit de nutrientes en los suelos, ya que este abono natural producido por los peloteros es un recurso indispensable para la vegetación del bosque amazónico. La estación científica Yasuni es de hecho un lugar único, ya que está dotada de una infraestructura de recepción de calidad y permite a los investigadores y estudiantes del mundo intentar entender en qué medida la biodiversidad es importante para el buen funcionamiento del bosque amazónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!